Con mucho respeto lo digo, de Lili Tellez, Lili Tellez, la senadora del PAN, la chapulina del PAN, hoy del PAN, antes de Morena, Lili Tellez dice, ¿no has escuchado aquella frase? Ese refrán, mi nana lo usaba mucho, la zorra no se ve su cola, o dicen que es más difícil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, algo por el estilo. Bueno, pues así le pasa a Lili Tellez, Lili Tellez dice que no hay más hipócrita que haya estado al frente del gobierno que AMLO. Híjole, Lili Tellez, búsquenle la lengua en el suelo a Lili Tellez, por favor. No abusen, concluyan, respeten la inteligencia y la sabiduría. ¿Lili Tellez? Esa no es Lili Tellez, mi querido David. Le entra Lili Tellez en un momentito, ya. Ah, don David, usted sí estaba, yo pensé que había visto Netflix, pero no, se la pasó viendo los debates en el Senado de la República, mi querido David. Estoño y Pepita y Flor, échele. No abusen, concluyan, respeten la inteligencia y la sabiduría del pueblo mexicano, son unos perversos, son unos canallas. Yo estuve denunciando, le respondo con toda claridad, nada más no vuelva aquí a acercarse a este lugar como lo hizo la otra vez. Yo siempre estuve denunciando el primer reportaje que se hizo en Televisión Nacional Abierta en este país, lo hice yo en el 98, sobre los narcotraficantes. Era un escándalo que se presentara abiertamente. En todos los sexenios, desde que tengo 10, desde que tenía 17 años, yo he estado denunciando la inseguridad, con nombre y apellido. Por eso le creí a Andrés Manuel López Obrador y le acepté cuando me invitó a ser candidata, porque prometió que iba a haber paz. Y por eso los mandé a la fregada a todos ustedes y al presidente, porque trajo muerte, más muerte en lugar de traer paz. Se los repito, ustedes son el brazo político del crimen organizado en México y lo saben, y lo sabe todo México. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pues ya que Lili Tellez abre la puerta a don David, mi querido Toño, en eso de mandar a la fregada, pues yo creo que podríamos mandar ya a la fregada, políticamente hablando, porque luego van a decir, uy, que tú, no. En términos de Lili Tellez, podríamos mandarla a la fregada por hipócrita. La hipócrita es ella. O ya se le olvidó su tuit en aquel momento sobre Felipe Calderón. ¿Y cómo les ayuda a entender que un presidente de México designó a un narcotraficante para encabezar la guerra contra el narco? ¿Cómo les explica que el gobierno de Felipe Calderón hacía negocios con el narco en plena guerra? Que Felipe Calderón no sabía eso es lo que nunca le van a creer. Ah, bueno. Lili, uno puede publicar cualquier, casi, casi cualquier tontería, digo. Ahí están los programas de Eshra Chabot, de Leonardo Curcio, de María Amparo Cazar, de Mariano Esquetino en Canal 11. Les siguen publicando cualquier tontería. Ojalá que se rectifique en algún momento. Con mucho respeto, con mucho respeto, Genaro Villamil, Jesús Ramírez Cuevas, esto de mantener la basura esta en la televisión pública. Se jacta Lili Tellez de el primer reportaje fue mío. Bueno, ¿como para cuándo la investigación sobre los vínculos de García Luna y Felipe Calderón? Señora Tellez, no, por eso y más, váyase a la fregada. Lo dije yo, con nombre y apellido. Y no, no estoy tan bajito.